¿Sí? Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más de martes a nuestro ciclo de conferencias, ya hemos pasado del Ecuador, vamos hacia la recta final y hoy tengo el gusto de presentarles a la profesora Julia Mendoza, que ha sido profesora en la Universidad Complutense hasta hace muy poquito, pero que en realidad para mí y creo que para algunas de las personas que están aquí en la sala es mucho más que una simple profesora y es por eso que está incluida en este ciclo dedicado a nuestros maestros y maestras. Muy brevemente les voy a decir por qué consideramos o por qué hemos considerado que tenía que estar incluida. En primer lugar, porque se dedica a una disciplina que se ha dedicado y se sigue dedicando en realidad a una disciplina que al menos en España ha ido muy hermanada de la filología clásica, aunque evidentemente la trasciende porque es la lingüística indoeuropea, con lo cual vamos a ver cómo hoy pasamos las barreras del mundo griego y latino y vamos hacia otros ámbitos, lo cual nos va a demostrar que la antigüedad era un mundo muy interconectado, una vez más de plena actualidad, la antigüedad como siempre, pero además de eso la profesora Julia Mendoza es una maestra en muchas más cosas, entre ellas porque es maestra de maestros, también ella ha tenido y mantiene un linaje que podríamos decir con todos mis respetos de Mendozidas, en realidad es una estirpe de maestros que surgen no solo de ella que a su vez también pertenece a su propia estirpe de maestros, pero con ella se renueva un poco, comienza una época nueva de la universidad, más moderna y gracias a ella, por ejemplo, entraron, voy a decirlo muy brevemente, muy poquitas cosas para darle espacio a ella, gracias a ella se comenzaron, se implantaron, mejor dicho, los estudios de filología eslava en la universidad complutense, entonces es maestra también en ese sentido de modernizar la universidad y de saber lidiar con esas esferas que están un poco por encima del simple profesorado y de la mera junta de facultad o del departamento, pues para dar nacimiento a unos estudios nuevos hay que saber manejarse con, pues evidentemente con vicerrectores, con decanos, en fin, ¿qué les voy a contar? Entonces, tengo el gusto de presentarles a una persona de la que yo aprendo, casi cada día que hablo con ella aprendo algo nuevo, sigue siendo maestra, a pesar de no haber sido directamente maestra mía, sí me considero su discípula y bueno, no quiero extenderme mucho más porque creo que si me le pongo a innumerar todos sus trabajos, todas sus investigaciones, sus tesis doctorales, las que ha dirigido, etcétera, etcétera, no acabaríamos nunca y bueno, simplemente les digo que ha desempeñado tareas de gestión, con lo cual maestra también en ese tipo de funciones, en fin, maestra en un sentido muy amplio de todo el mundo universitario, es de ese respeto al alumnado, de ese respeto a las instituciones y de ese cariño por el trabajo bien hecho y nada más, les dejo con la conferenciante de hoy y espero que disfruten de su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Berta. Estas presentaciones son un género literario muy dado a la hipérbole, de manera que tendremos que colocarlo en su justo, en su justa medida. Yo quisiera empezar dando las gracias a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por invitarme a estas… ¿Se me oye o no? A ver, ¿ahora ya se me oye? ¿No? Pues esto está en verde. ¿Más cerca? Yo y los micrófonos nunca nos hemos llevado bien, tengo que decirlo. Más cerca aún. Vale. Pues ya no sé dónde voy a poner los papeles. Bien, quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Estudios Clásicos por invitarme a mí. La verdad es que me hace mucha ilusión venir aquí. Piensen que cuando yo llegué a la Universidad Complutense de Madrid, en mi tercero de carrera, donde se empezaban las especialidades, prefiero no mencionar el año, una de las primeras cosas que me ocurrió fue que entró en nuestra aula, don Sebastián Mariner, con un mazo de boletines para que nos inscribiéramos todos en la Sociedad Española de Estudios Clásicos en calidad de estudiantes que tenía una cuota muy barata. Y nos inscribimos todos sintiéndonos casi filólogos. Y la primera vez que yo recibía en mi casa la revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, aquella de las portadas de colorines, yo me sentí una filóloga, de verdad. De manera que me hace mucha ilusión venir a la Sociedad de Estudios Clásicos. Espero no aburrirles demasiado. Y empezamos, yo he elegido un tema comparativo y que además, es decir, comparativo hacia atrás. Recuerden que yo me he dedicado al indoeuropeo y que extiende sus tentáculos hacia adelante. Y antes de empezar, tendríamos que empezar justificando que normalmente la reconstrucción se apoya en la lingüística, pero ya desde hace bastantes años estamos abordando productivamente la reconstrucción de elementos culturales, religiosos y literarios. Y si lo miramos desde ese punto de vista, en la reconstrucción de la literatura, podemos incluso tratar de reconstruir o conseguir reconstruir o revisar, comparar, vamos a decirlo así, relatos completos. Pero normalmente cuando encontramos relatos completos demasiado paralelos hay que ser muy prudente porque lo probable es que sean resultado de influencias secundarias. Tienen ahí, por ejemplo, uno en el que he trabajado yo misma. Podemos encontrar temas narrativos, temas narrativos generales. Pues yo que sé, como el del anillo perdido que se encuentra dentro de un pez o del héroe oculto, que nadie sabe que es un héroe y aparece. Pero el problema es que estos temas narrativos son a veces universales narrativos o cuasi universales narrativos y cuanto más amplios sean, menor es su valor probatorio. Podemos encontrar líneas de relato. Y ahí sí que hemos encontrado varias, sobre todo cuando empezamos a analizar los relatos descomponiéndolos en componentes narrativos, en líneas narrativas. Por ejemplo, hay un relato de los dos gemelos que salvan a su madre, etc. Podemos encontrar naturalmente lo más antiguo, fórmulas lingüísticas basadas en la lengua, como ese áfcito en kleos del griego, la gloria inextinguible, que tiene un paralelo incluso etimológico en sánscrito, pero que además nos hemos liberado un poco del yugo de la necesidad de encontrar fórmulas emparentadas etimológicamente. Y podemos encontrar motivos literarios. Los motivos literarios son en realidad pequeños detalles que ayudan a avanzar la narración. Y es en esto en lo que nos vamos a fijar, es en este punto en el que nos vamos a fijar en esta intervención. ¿Verdad? Un motivo literario que se reconstruye como heredado cuando no es necesario que aparezcan narraciones paralelas, pero sí tiene la misma función. Es decir, es el mismo detalle y tiene la misma función. Y nosotros vamos a analizar este, que es justamente la asociación entre un héroe y un arado que sirve como elemento identificador del héroe. Y para eso, con esta idea en mente, vamos a analizar tres casos que presentan este motivo literario. Dos muy bien conocidos por todos nosotros, los de Ulises y Zincinato. Y un tercero, que es un héroe eslavo, donde encontramos el mismo motivo y lo encontramos además con la misma función. La idea es pues que hay una asociación entre un héroe y un arado y que ese arado identifica, marca al personaje, sobre todo cara al oyente. Marca al personaje que en el futuro de la acción va a tener un papel central en la acción o va a ayudar a resolverla. Evidentemente, la asociación de héroes y arados es mucho mayor que esta en la tradición clásica, ¿verdad?, que conocemos. Tienen ahí un listado, no hace falta que lo repitamos. Está el héroe civilizador, que enseña la agricultura, los mitos de fundación de ciudades, el arado mágico de cuyo surco salen hombres, piensa en la historia de Jasón, y el nuestro, el héroe que hará. Y con esta, desde este punto de vista, tenemos tres narraciones que se han visto desde antiguo que eran muy paralelas. La primera es la de Ulises o Odiseo, ¿verdad?, cuando van, se está reclutando a los héroes que deben ir a la guerra de Troya, Agamenón y Menelao envían embajadas para reclamar a los reyes de las diferentes ciudades griegas que cumplan su juramento de apoyarlos si tienen un conflicto. Y uno de estos mensajeros, Palamedes, llega a Ítaca, pero Ulises ha oído que si se va a esta guerra va a tardar más de 30 años en volver a su casa y decide escaquearse. Ahí tienen en español, en traducción, el texto de Eijino, ¿no?, donde lo que nos cuenta es que cuando vio que llegaba a Palamedes se puso el gorro este del agricultor, unció un buey y un caballo, un caballo y un buey, y se puso a arar, pretendiendo hacerse pasar por loco. Entonces, Palamedes, que sabía que este Ulises era alguien de quien no se podía fiar, cogió a su hijo, lo puso delante del arado y Ulises no atropelló a su hijo y entonces lo descubrió. Y cuando fue descubierto no tuvo más remedio que cumplir con su juramento y dice Eijino que a partir de aquí le cogió ojeriza a Palamedes, como no podía ser menos, ¿no? El siguiente es el de Cincinato, la historia de Cincinato. Recordáis que Lucio Quinceo Cincinato es un senador romano, el que representa las virtudes del romano republicano, de honor, de sobriedad, ¿verdad?, de amor a la patria. Y recordáis que Cincinato tiene un revés con la ciudad de Roma, incluso se arruina porque tiene que pagar la multa de su hijo acusado en falso, etc., y se retira, era un senador, y se retira de Roma, se va a su finca. Y cuando en el mandato de los siguientes cónsules hay un segundo levantamiento de los pueblos del entorno, ¿verdad?, y los cónsules salen uno por cada lado, cada uno con un ejército, uno vuelve a Roma derrotado con el ejército destrozado y el otro queda cercado. Y entonces son los senadores romanos los que consideran que la única esperanza de Roma es Cincinato, y van a buscarlo. Lo encuentran arando su tierra. Y cuando los encuentran y les preguntan, ¿qué queréis?, le dicen, ponte la toga. Es importante esta idea de que tiene que cambiarse de vestiduras para ponerse el vestido de su función. Entonces, le piden que salve a Roma. Naturalmente, Cincinato, haciendo gala de sus virtudes, acepta, va a Roma, consigue reunir un ejército y salva a Roma. Fíjense que el resultado final, que no lo hemos recordado, de la incorporación de Odiseo a los héroes es la toma de Troya, porque es a quien se le ocurre la astucia del caballo. El resultado final del reclutamiento de Cincinato es la salvación de Roma. Ahí tienen a… Cincinato, además, por ese carácter virtuoso y tal, tuvo una gran difusión en la Antigüedad Tardía y, desde luego, continuó adelante, tuvo una gran repercusión. Ahí tienen el retrato de Cincinato de Pedro Rivera, ¿verdad?, que está en el Museo del Prado. Así que, lo que tenemos aquí es… Estamos comparando un detalle aparentemente nimio, un héroe que está arando cuando van a buscarlo, pero ese detalle nimio marca el héroe que va a ser decisivo para la resolución de la historia. Bueno, tenemos un relato paralelo entre los eslavos, que es el de Micula. En ese dibujito tan mono, Micula es el que está arriba del todo. Lo ven ahí con el arado, ¿verdad? Vamos a… Yo creo que tengo que hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Las bilinas son, en realidad, los cantos épicos de los eslavos orientales. El problema es que no nos han llegado a nosotros a través de una tradición culta o de una tradición literaria, sino nos han llegado a través de una tradición popular. Es decir, no han sido tomados nunca por la clase culta para hacer una compilación de esos cantos, sino que se han mantenido en una tradición oral entre el pueblo, de manera que los temas se han mezclado mucho con temas populares, con temas del cuento, con temas fantásticos. No tienen esa tradición depurada de lo que puede ser la épica griega y latina, ¿verdad? En cambio, lo que sí les ocurre es que duran mucho más, porque la primera compilación por escrito de bilinas que tenemos es del siglo XVIII. Hay un noble que recordaba que su nodriza le cantaba esos cantos y decide compilarlos y entonces llama a una vieja de su finca y su hija, que son cantoras de bilinas y compositoras de bilinas, y con su testimonio compone un cancionero que realmente se publica por primera vez, es decir, sale por primera vez a la luz con el romanticismo que revaloriza las tradiciones populares y que en Rusia revaloriza esas tradiciones populares y se vuelven a los textos rusos. Todavía tenemos cantoras de bilinas, todavía en el siglo XX hemos llegado a tiempo de grabarlas, de manera que se prolongan mucho. Bueno, las bilinas tienen un argumento normalmente, tienen argumentos muy diversos, pero una estructura muy similar. Las bilinas están protagonizadas por un héroe. El héroe es un personaje, hablamos de una parte, las bilinas, el ciclo de Kiev es un héroe, es un personaje que se ha ganado su fama por su fuerza, por su valor y por haber cometido hazañas. Pero además, normalmente el héroe tiene algunos poderes mágicos. Por ejemplo, yo que sé, Ilia Muromet conoce el lenguaje de los pájaros y habla con ellos. Hay otro que se puede transformar en lobo y recorrer miles de kilómetros, cientos de kilómetros en un solo día y volver. Tienen algún poder mágico. Mikula nos aparece en la bilina de Volgat y Volgat es un príncipe que tiene su propio ejército. Todos estos héroes lo que hacen es reunir a su alrededor una partida de guerreros. Su propio ejército se llama la drusina, ¿verdad? Este ejército que ponen al servicio del zar de Kiev, del rey de Kiev. Volgat es un príncipe, es valeroso, es glorioso, tiene su propia drusina, pero no tiene ninguna de las características adicionales del héroe. Entonces, la bilina de Volgat es la que nos presenta el reclutamiento de Mikula. Salen de Kiev a hacer una de las tareas para la que sirven estos héroes, que es para recoger impuestos, ¿verdad? Por lo menos al rey es lo que más le interesa, salvo cuando le atacan desde fuera. Van a recoger impuestos y de pronto en el camino vengan a lo lejos levantarse grandes moles de tierra, piedras enormes, piensan que será, avanzan y ven que hay un hombre con un arado que es el que está levantando esas moles de piedra. Entonces, se ponen a cabalgar a toda velocidad para alcanzarlo, este hombre mira para atrás, los ve y empieza a parar cada vez más deprisa y tardan tres días en alcanzarlo con toda la drusina, a toda velocidad con sus caballos. Es decir, el tipo ya empieza no solo siendo muy fuerte, sino mucho más rápido. Al fin, el tipo se cansa, se para, los espera, no lo alcanzan, los espera y comienza una discusión en la que Volga le dice oye, tú que eres tan fuerte, únete a nosotros. Y hay ahí una tiralla floja más o menos divertido y al final Volga dice que vale, que le parece bien que se une a ellos, Mikula dice que se une a ellos. Y de nuevo vuelve a hacer, a embromarlos, a competir con los miembros de la drusina, demostrándoles que él es más fuerte. Y en el camino les demuestra también que además tiene poderes extraordinarios. Es decir, hay un momento en que decide, se enfada y hace que los caballos de toda la drusina se paren y no puedan moverse y solo camina el suyo. Tiene poderes mágicos además de ser un hombre extraordinariamente fuerte. Pero lo curioso es que cuando Mikula les dice que se incorpora, la drusina de Volga se vuelve a Kiev. Es decir, su objetivo era recaudar impuestos, pero cuando se incorpora Mikula, que es el que tiene las características adicionales del héroe que le faltan a Volga, se ha cumplido su función, se ha cumplido su misión, una misión que no es explícita, que se vuelve a Kiev. De manera que lo que ha ocurrido es que la incorporación de Mikula completa la drusina y por tanto ha alcanzado ese objetivo de que ya tenemos una drusina como es debido. Claro, si revisamos el esquema narrativo general a la luz de la drusina de Volga, nos encontramos con que hay elementos que se han perdido en el camino, ¿verdad? Y uno de ellos es que en las dos historias anteriores a estos héroes se les va buscando, se sabe quién son, se les va buscando con un objetivo. Y Mikula parece que no, que simplemente ese elemento de la narración se ha perdido, se ha diluido. Pero en cualquier caso el motivo está ahí y el motivo es el mismo, el arado y el golpe de efecto que hace que se identifique a este personaje como el que va a ser relevante para la drusina, ¿no? Bien, pues también hay también hay que señalar tenéis ahí las líneas de la narración en general, también hay que señalar que a partir del momento del tema del arado en estas historias hay dos líneas de la narración abiertas, ¿verdad? En una el protagonista rehúsa y acepta al final y en otras acepta directamente. Son dos líneas paralelas que pueden, que no son relevantes para el relato más que como un detalle de la historia general. No hay una obligación de que el héroe acepte directamente o rehúse necesariamente. eso va a ser importante cuando veamos la parte medieval, ¿no? Está y por otro lado en esta narración hay un elemento que solo está en en Cincinnati que es el cambio de ropajes. De Micula no se nos dice nada. Hombre, suponemos que Ulises cuando se va a incorporar pues se ha cambiado, se ha quitado el gorro y se ha puesto las armas, pero no está explícito, mientras que ese cambio de ropajes que luego nos aparecerá en el medievo sí está explícito en el caso de Cincinnati. Pero repito, son en todo caso de nuevo motivos narrativos adicionales que no están en el centro de lo que nosotros queremos analizar. Bueno, lo tenemos en Grecia, en Roma y entre los eslavos. y se postuló que también era un motivo importante en la épica germánica. La base de ese postulado fue la historia de Bamba y vamos a dejarlo aquí porque de Bamba vamos a hablar al final. Realmente la única referencia directa es este personaje Henry del Arado de Oro del que no tenemos solo referencias medievales, de los germanos no tenemos más que referencias medievales, que parece que es un personaje tradicional de la épica germánica y cuya historia conocemos porque el redactor de la de la sexisiem Velfencuelle, es decir, una de estas crónicas que narran los orígenes de los reinos centroeuropeos, identifica al fundador de la dinastía de los Velf, de los huelfos, que no son los de huelfos y jibelinos, son los Velf de Suabia, ¿verdad? Lo identifica con este héroe germánico y entonces le atribuye la historia tradicional del héroe germánico, que es la historia de una astucia, se dirige al emperador a pedirle tierras a cambio de sus servicios y el emperador en broma le dice, vale, te doy todas las tierras que seas capaz de recorrer con un arado durante un día. y entonces lo que hace Heinrich o Henry es hacerse un arado de oro, ponérselo de broche y recorrer a toda velocidad cambiando constantemente de caballos, recorre un terreno enorme y consigue todo lo que va a ser el territorio del que es capital nada menos que Ravensburg, que va a desempeñar un papel importantísimo a lo largo del Sacro Imperio y del Sacro Imperio Romano Germánico, acaba siendo una ciudad imperial y en fin, genera una dinastía la de los príncipes de Ravensburg que llega hasta la reina Victoria en concreto. Claro, aquí no hay el elemento que estamos analizando pero podemos suponer que alguna asociación tenía este Henry con las labores del arado para que el rey le pida, le gaste esta broma digamos, ¿no? porque no se lo diría a cualquier otro de manera que es probable que en la trastienda de este Henry haya una de estas asociaciones con el arado pero fijaos que entonces la asociación no es explícita, no es clara. Claro, a partir de este punto tendremos que preguntarnos con esto a dónde vamos, podemos reconstruir, al fin y al cabo yo trabajo en Indoeuropeo, estamos reconstruyendo elementos culturales, podemos mirar hacia atrás y reconstruirlo, bueno, pues tenemos datos para pensar que este motivo como motivo literario de la asociación a un arado que identifica a un héroe que va a ser importante o que va a ser resolutivo en la historia puede ser remitido a una tradición heredada, uno de ellos es la difusión, la difusión en ámbitos culturales, lo tenemos en Grecia, en Roma, entre los germanos, muy probablemente entre los eslavos y no solo tenemos este elemento sino que es un elemento que desempeña la misma función, tendríamos que contar con las dos cosas, ¿verdad? Asociación al arado y la misma función, porque asociaciones al arado hemos visto en ese primer cuadro que hay muchas, una asociación al arado que desempeña una función identificativa, claro, estaríamos todos mucho más cómodos si encontráramos ese mismo elemento en alguna épica oriental y sobre todo estaríamos mucho más cómodos a la hora de remitirlo al indoeuropeo si lo encontráramos realmente en la épica India. Tengo que avisar que esto es un prejuicio, un prejuicio que pese a todo seguimos arrastrando hasta los que sabemos que la coincidencia greco-india puede ser secundaria y que no es tan antigua como planteaban los primeros comparatistas, ¿verdad? pero aún así estaríamos más cómodos si lo encontráramos en el ámbito oriental y no lo encontramos y además no lo podemos encontrar por lo menos directamente porque en la épica, la épica India también la conocemos tarde, no aflora a textos conservados más que en época relativamente avanzada, ¿verdad? Cuando ya la sociedad de castas está bien establecida, y los héroes de la épica, primero, los temas se han modificado para incorporar los temas tradicionales, pero los incorporan a los nuevos héroes, los de la expansión de los aryas por el Indo y por el valle del Indo y del Ganges. Y dos, está rehecha con intenciones religiosas. Y tres, cuando salen a la superficie, cuando tenemos textos, la sociedad de castas está bien establecida. Los héroes indios proceden de la casta de los chatrillas, que es la casta de los reyes y guerreros. Y sería insólito e incluso un deshonor, ¿verdad? que uno de estos guerreros se pusiera a arar. Eso es una tarea de un baixa, de uno de esta casta, de la tercera casta, de los comerciantes y agricultores y sería inaudito. De manera que, aunque hubieran tenido este motivo heredado, probablemente se hubiera barrido de la épica. Pero, a mí me, por eso yo siempre me he preguntado, cuando uno lee la historia de Rama y Sita y sobre todo la historia del nacimiento de Sita que en el Ramayana aparece de una forma muy estricta en dos versos, ¿qué demonio hacía el padre de Sita, Arando? Claro, Sita nace de un surco que, literalmente, el Ramayana en el canto 66 dice, una vez, en cierta ocasión haré la tierra. Eso lo dice el padre de Sita, Yanaka, el rey de Mithila, que es más o menos la actual Nepal. Ante él llegan Rama y su hermano con una zeta y le piden ver el arco de Shiva, que es un dios que guardan en esa corte. Ese arco está al cuidado de su hija y lo explica el origen de su hija, Sita, que va a ser la esposa de Rama, ¿verdad? Dice, una vez, en cierta ocasión y por casualidad haré la tierra cuando de repente debajo de la acción, ¿verdad? Debajo de la acción, debajo del surco, se encontró una niña que brota de la tierra, nombrada Sita por su nacimiento secreto. En fuerza y gracia creció la doncella, mi querida hija hermosa a la vista. ¿Qué hacía el rey de Mitila arando? ¿Verdad? Bueno, no nos lo cuentan, no explican nada, ahí se queda. Es probable que estuviera, la única explicación y la que dan los comentaristas es que en realidad estaba marcando el recinto del altar en el que se iba a celebrar una ceremonia sagrada. Tampoco sería función del rey llevar el arado, ¿verdad? Pero ahí se queda. Sería la única posibilidad. Claro, es tentador, ¿verdad? Poner en relación este elemento con estos héroes que manejan el arado, o que aran, que en la tradición indoeuropea lo veríamos entonces relegado no a un héroe, sino al nacimiento de un personaje secundario, aunque va a ser central en toda la epopeya de Rama, ¿verdad? Es tentador, no me atrevo a decir más, no me atrevería ni siquiera a publicarlo, pero es tentador ver el resto de un elemento así en esta historia, ¿no? Bien, lo curioso es que este motivo del arado pasa a las crónicas medievales, que nos narran el origen de los diferentes reinos que se van formando en Europa a partir de los siglos ocho y nueve y que van a dar origen a las diversas dinastías que conforman el Sacro Imperio y el Sacro Imperio Romano Germánico hasta la Edad Moderna. Ya hemos visto un ejemplo de este paso con esta historia de la que hemos narrado del arado de oro, ¿verdad? Pero hay varias crónicas medievales donde la presencia del arado como del héroe que ara o del arado como elemento significativo está muy claramente representado. Tienen ahí los cinco héroes medievales, los cinco fundadores de dinastías medievales que en un artículo ya muy conocido, fundador de esto, de toda esta línea de estudios, Vanaskiewicz, ¿verdad? En el año 80 nos los presenta como héroes que harán. Claro, el problema es que lo que, ya veremos que lo que este autor compara no es exactamente comparable, ¿verdad? Lo que nos da son esa sucesión de héroes que son fundadores de dinastías medievales, fundamentalmente dinastías germánicas y eslavas en territorios que son o puramente germánicos o puramente eslavos como o donde la población es mixta germánica y eslava. Estas 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 estos estos héroes, ¿verdad? O estos personajes, fíjense que al final tenemos a nuestro Bamba, vamos a discutirlo al final, ¿verdad? Johannes Angus, un obispo, no son solo reyes, hay un obispo, dos obispos germánicos, dos esto, dos, tres, dos reyes, ¿no? Y un Dagobert del que nos vamos a liberar enseguida porque Dagobert no tiene el tema del arado que estamos analizando, ¿no? Las líneas del relato son muy paralelas en estas crónicas medievales, ¿verdad? Se produce unas y estas líneas del relato las analiza el propio Banaschievic y son muy claras, están muy bien analizadas, ¿verdad? Se produce una situación de sede vacante o una previsión de sede vacante en un obispado o en un reino y hay un intento de buscar la solución, hay una revelación, una revelación del nombre del que debe ser candidato y en esa revelación se dan datos del lugar donde se puede encontrar o de la descripción y en la descripción entra una referencia al que este maneja un arado, ¿verdad? Tiene, maneja un arado. Van en su busca, lo encuentran, le proponen el cargo para el que lo quieren reclutar como rey o como obispo, hay un cierto debate, normalmente el candidato rehúsa, más por humildad que por, como Ulises, porque no le da la gana, ¿verdad? Y al final acepta y es investido, etcétera, etcétera. Claro, esta línea del relato en realidad se admite, es común a muchos otros relatos del mismo tipo en las crónicas medievales. Se pueden insertar muchos motivos, de manera que tenemos que extraer de ellas solo aquellas donde uno de los elementos identificativos es el del arado, porque la línea de relato, si uno quita la descripción del arado, vale para muchos otros, además para obispos, para reyes, para santos, para futuros santos, etcétera. pero nosotros vamos a retroceder y usar solo aquellas donde está presente el motivo del arado y por tanto nos vamos a tener que quitar de encima uno de los elementos, uno de los personajes, ¿verdad?, que señalábamos antes, que era este Dagobert, ¿no?, donde no hay motivo del arado, ¿no? fíjense que en esa línea del relato se pueden insertar, es una línea muy general, se pueden insertar muchos motivos, ¿no?, de manera que, bueno, no todos nos valen, nos vamos orientando con un tema, con un, desde el punto de vista comparativo tenemos que encontrar un dato concreto que nos permita la comparación, lo otro es tan general que no es probatorio, ¿verdad?, es lo que le pasa al método comparativo. Y este, 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 ay, se me va hasta en los nombres, ¿verdad?, este Dagobert, pues, no tiene, no tiene el elemento del arado para nada, este, es un individuo que, que es un jardinero, de manera que nos lo tenemos que quitar de delante de la comparación, simplemente lo que ha ocurrido es que, es que el autor que citábamos antes, pues, ha añadido al tema, ha ampliado el tema, sin, simplemente con el del campesino, el pobre elevado a rey, pero tenemos que restringirlo a algo que sea más probatorio, ¿no? además hay que, hay que, hay que, hay que indicar que en, en este trabajo en el que se comparan, ¿verdad?, estos héroes que manejan el arado, el autor Banaschievich, lo que hace es conectar el arado con la tercera función dimensiliana y justificar que estos son reyes que proveen de alimentos a los, a sus súbditos y que de ahí está el arado, etcétera. Que un rey esté asociado a la tercera función es difícil, es complicado de justificar. Que esa función de dimensil aparezca en las crónicas medievales es más duro de tragar, pero además es que la función del rey no era la de, la de la fertilidad que es la tercera función de dimensil, ¿no? Que era, era la, 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 la soberanía, la guerra y la, y la fertilidad. La función del rey era garantizar el disfrute en paz de la tierra con la guerra, es garantizar las fronteras. Esa es la segunda, la segunda función, la función del rey. De manera que, ese, esa asociación al arado no tiene que ver con la tercera función, sino con otra cosa, con una marca del relato que avisa al oyente conocedor de las tradiciones, este es el que va a ser relevante en el futuro, este es el que tiene un elemento preeminente, ¿no? Lo que, yo creo que tengo que volver atrás de alguna manera. Bueno, no hace falta. En el cuadro anterior, ¿cómo vuelvo atrás? Sí, no, suele, suele haber aquí un, sí, sí, aquí hay un, espera un minuto, vamos a volver. Esto es, es que he saltado uno. Ajá, ya decía yo, aquí me falta algo. El esquema narrativo, lo tenéis ahí en un cuadro, es muy paralelo, ¿verdad? Si veis en la primera, la primera columna están las diferentes, los diferentes pasos del relato, la última la he añadido yo para situar el ámbito, si es germánico o eslavo, donde se sitúa la historia, ¿no? Y las historias son paralelas y muy similares, ¿verdad? hay dos obispos, fíjense que en esta línea no son todos reyes, sino que hay dos obispos, Johannes Angus e Ina, y los dos obispos son de ámbito puramente germánico. Johannes Angus es un obispo de la sede neerlandesa e Ina es el obispo fundador de una sede inglesa, ¿no? De una sede episcopal. En el caso de Johannes Angus ven que se va a quedar vacante la sede, hay que buscar un sucesor y es un ángel el que les revela dónde van a encontrar al sucesor. Revela el nombre, van a, en su búsqueda, lo encuentran realizando labores agrícolas, rehusa, el Johannes Angus rehusa, rehusa porque no se siente digno, rehusa porque él se dedica a una tarea importante que es arar la tierra, en fin, que es cultivar la tierra y que además él es tan digno de ser obispo, vamos, que será obispo cuando la vara que lleva en la mano florezca, la clava en la tierra y cuando uno hace una ordalía así a los dioses ya sabe lo que pasa, plaf, florece y entonces se va con ellos, le presentan, este es un elemento fundamental en las crónicas medievales, le presentan las vestiduras del cargo, recuerden que con Zincinato lo primero que le dicen los senadores es ponte la toga antes de hablar con él, le presentan las vestiduras del cargo y se va, lo consagran en la sede episcopal, es un ámbito puramente germánico y lo mismo pasa con el otro obispo, Ina, ¿verdad? En Ina la revelación de dónde van a encontrar al sucesor del obispo que va a ser fundador de la sede episcopal de Somerset se debe a Domino literalmente, viene de Dios, se ha acabado, van al sitio donde dice va una embajada y ven a un niño que entra en el campo llevando la yunta de Bueyes para Arar Ina es todavía un niño entonces se lo quieren llevar consigo porque este va a ser el obispo por designio divino y entonces se levantan en armas el padre del muchacho y los campesinos que les exigen a esa embajada que el niño no va a sufrir daño etcétera les dan todas las garantías se lo llevan a la sede episcopal fíjense que esto es en Inglaterra ¿verdad? en Somerset y ya allí se educa para obispo etcétera y nos quedan dos que si son reyes ya digo que uno de ellos nos lo hemos quitado de delante porque no tenía el motivo del Arar uno es puramente eslavo y además este Priemils se sitúa en la época del paganismo eslavo es un antecesor de los de los reyes de los reyes de Bohemia eslavos de la dinastía eslava que va a durar y que gobierna sobre un territorio mixto de germanos y eslavos el rey de Bohemia muere y queda como heredera solo su hija Libuche la cual tiene dones proféticos la quieren nombrar reina pero necesita un cónyuge necesita un hombre que sustente su reinado y entonces ella hace uso de sus poderes proféticos y les dice dónde encontrar al que va a estar destinado a ser rey hombre uno puede suponer que Libuche tiene una idea en la cabeza de a quién se quiere llevar al palacio pero no vamos a poner en duda sus dones proféticas aquí ¿verdad? ella les dice porque esta les da muchísimos detalles dónde lo van a encontrar que va a estar junto a un arado cómo va a ir vestido y hasta el color de los bueyes del arado entonces sale una embajada encuentran a Premils este no se no se hace de rogar le dicen a la vente a casarte con la reina y a ser rey dice oye pues vale se va acepta le presentan las vestiduras del cargo se casa con con la reina y funda la dinastía de eslava de Bohemia que llegará hasta hasta el renacimiento y va a ser uno de los reinos importantísimos del sacro imperio y Bamba y ahora ya aquí tenemos a Bamba ¿no? en Bamba tenemos la misma sucesión incluso más completa en la en la en la general historia tenemos tenemos la historia de Bamba narrada con todos los detalles muere el rey recesvinto los nobles no se ponen de acuerdo a quien nombrar a continuación recuerden que es una monarquía electiva y recurren a la mediación del papa el papa pregunta a San Pedro y San Pablo lo cual es bastante útil y les da el nombre de Bamba y les dice que lo vayan a buscar entonces van a buscar a Bamba y lo encuentran arando un campo Bamba es ya un hombre mayor además le dicen que van a buscarlo para hacerlo rey y Bamba dice que ni hablar que de ninguna manera y además les dice algo que es en el texto de la general historia importante les dice no me vais a convencer porque no hay ninguna labor más importante que la de cultivar la tierra y producir bienes para el pueblo entonces vuelven porfían y porfían le dicen venga vamos estás predestinado lo han dicho San Pedro y San Pablo tienes que serlo todos estamos de acuerdo y el tipo les dice bueno igual que el obispo el obispo de Johannes Angus dice pues si florece cuando florezca mi vara y la clava en el suelo y plaf florece y entonces Bamba acepta ese milagro como designio divino va a Toledo es consagrado rey y es consagrado rey en la última línea os he puesto los ámbitos ¿verdad? de donde proceden hay tres ámbitos puramente germánicos y uno puramente eslavo yo creo que claro la historia de Bamba es la más atractiva yo cuando empecé a trabajar en este tema empecé por Bamba porque dije es la evidencia de que en el ámbito germánico está este tema es el más antiguo se remite a los visigodos y desdichadamente como tenemos una formación filológica en lugar de conformarme con la grande general historia y tirar dije hay que ir a las crónicas antiguas fatal bueno hay una crónica del reinado de Bamba que es contemporánea la redactada o atribuida o redactada realmente por por Julián de Toledo que es el arzobispo de Toledo en la época de Bamba es el gran valedor de Bamba primero y luego parece que no le gustó la línea que llevaba entonces tenemos esta crónica que está en los monumenta Germania histórica dentro de todo el apartado de los de los reyes de nuestros reyes gordos y en esta crónica hay dos referencias al reinado de Bamba ¿verdad? una creo que estoy yendo para atrás en lugar de para adelante sí a ver algo le ha pasado a esto que no me gusta nada a ver siguiente ya hay en en la crónica de 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 Julián de Toledo titulada Historia de Bamba y Regis hay dos primeros capítulos que no no pertenecen a Julián de Toledo y donde la referencia es muy 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 escueta ¿verdad? y donde ya nos desmonta todo el esquema nos dice que habiendo muerto el rey recesvinto en las calendas de septiembre del año 672 en Gérticos que está en Valladolid y también en el mismo día fue elegido rey Bamba y 19 días después en la ciudad regia de Toledo fue ungido solemnemente esa es la referencia que hay no hay embajada no hay vara no hay nada entonces uno va avanzando y dice a ver este es pero el problema es que cuando uno avanza y ya está la crónica de Julián de Toledo ¿verdad? que además se supone que es nada menos que es testigo presencial que es que es el obispo que va a consagrar a Bamba pues nos da exactamente la misma noticia va precedido de un montón de elogios al rey de presagios que anuncian que va a venir un rey que va a arreglar la situación desastrosa del reino visigodo acosado por todas partes por rebeliones internas por las rebeliones de los de los vascones y los cántabros en el norte y la referencia explícita es este ilustre hombre Bamba ¿verdad? él ha contado como era Bamba una vez que el príncipe recesvinto sucumbió a la muerte estaba realizando los ritos y lamentos funerarios cuando de repente y todos de acuerdo impulsados no tanto por una emoción cuanto por un grito común proclamaron que con gusto lo tendrían a él como rey o sea que está allí cuando ha muerto el rey está además como era un hombre viejo realizando los ritos y en ese momento como inspirados ¿verdad? lo proclaman rey Bamba evidentemente dice rehusa rehusa categóricamente dice que de ninguna manera que con el follón que hay en el reino él no se va a meter en eso que él es un hombre muy mayor que de ninguna manera porfía mucho rato hasta que uno de los nobles harto desenvainó la espada y le dijo bueno pues o aceptas o te matamos aquí mismo te vas con te vas con el con el rey anterior a la tumba y ya podemos elegir a otro y entonces Bamba dice bueno pues pues que le voy a hacer o sea puestos así ¿no? y el cronista dice derrotado por sus amenazas más que por sus súplicas consintió en aceptar el reino y los tomó a todos en su favor pero pospuso el rito de la unción hasta 19 días después de esta fecha de modo que no fuera consagrado fuera de la sede antigua ¿por qué la retrasa? normalmente los reyes godos tenían era una monarquía hereditaria y llegar a un acuerdo para quién va a ser el heredero era difícil y valía más que lo ungieran rey inmediatamente antes de que alguien empezara a pensárselo de otra forma ¿por qué lo retrasa? porque en ese momento hay una lucha entre dos sedes episcopales la de Toledo y otra y uno de los grandes valedores de Bamba es este obispo el redactor de la crónica y por tanto Bamba va a que lo unjan en la sede de la iglesia en la que está este obispo ¿verdad? por eso lo retrasa 19 días y aquí se nos dice muy claramente ¿no? está reforzando la sede de Toledo dándole la primacia de las sedes visigodas tenemos más más textos vamos a buscar más hay más crónicas donde nos dicen cómo empieza el reinado de Bamba por ejemplo en las crónicas en las crónicas asturianas hay una redactadas pues en el reino de Asturias ¿verdad? se narra este inicio del reinado de Bamba porque para los reyes cristianos sobre todo desde el momento en que expanden la reconquista los reyes de Castilla y León ven se ven como sucesores del reino visigodo y tienen mucho interés en recopilar la historia previa entonces en traducción de José Luis Moralejo la crónica de Alfonso III se refiere a esta situación de la elección de Bamba así recesvinto rey de los godos partiendo de la ciudad de Toledo marchó a una villa suya cuyo nombre era Gérticos que es ahora llamada por la gente Bamba la cual es sabido que está en la sierra de Caura y allí murió de enfermedad natural y una vez que el rey hubo acabado su vida y fue sepultado en el mismo lugar Bamba fue elegido para el reino por todos en común en la era 710 año 672 y aunque él se resistía y no quería recibirlo al final aceptó contra su voluntad lo que el ejército exigía y llevado inmediatamente a Toledo fue ungido como rey en la iglesia de Santa María la del cronista anterior en esa hora fue visto por todos los presentes una abeja que salía de su cabeza y volaba a los cielos y esta señal fue hecha por el señor para anunciar sus futuras victorias lo que resultó comprobado por lo que luego ocurrió porque al fin y al cabo Bamba es el último de los grandes reyes visigodos tras Bamba viene unos muy pocos años de decadencia hasta el reinado de don Rodrigo donde entra la invasión musulmana pero Bamba logró pacificar el reino aplastó a los cántabros y los vascones que se estaban esto sublevando en el norte a los suevos en Galicia en fin volvió a reunificar y a dar un periodo de gloria al reino así pues que es lo que pasa entonces con la general historia verdad la grande general historia nada menos que encargada por Alfonso X pues que se encuentran con que en la tradición hay una una separación entre la elección de Bamba y su consagración cosa que no se da con ninguno otro de los reyes visigodos y entonces el redactor de la general historia se plantea que tiene que justificarlo y para justificar esta delay de 19 días ¿qué hace? toma una historia tradicional que estaba funcionando en las crónicas medievales centroeuropeas que conoce bien estamos en la escuela de traductores de Toledo esto ya son gente que se mueve por toda Europa culta y para rellenar esos 19 días combina la historia tan bonita del San Pedro y San Pablo etcétera obviando el hecho de que todas las crónicas anteriores dicen que Bamba estaba presente en la muerte de Recesvinto con lo cual de esta el cuadro comparativo anterior nos tenemos que quitar desechadamente a Bamba y nos quedamos con dos con dos obispos y y con y con y sobre todo con un rey mixto de una dinastía eslava con un territorio mixto eslavo y germánico que además es la más antigua bueno tenemos algo más ¿verdad? tenemos una crónica que nos narra los orígenes del reino de Polonia donde nos vuelve a aparecer este motivo del arado fuera del esquema narrativo pero que nos puede dar una pista de por qué entra en este esquema narrativo es la crónica de los orígenes de Polonia redactada por un galo sin nombre galus anonimus dice galia anonimi crónica et gesta ducum sigo e principum polonorum firmada por un galo un monje galo cuyo nombre no se nos da escrita durante el reinado de Boleslao III o Boca Torcida que es es decir escrita en el siglo XI de las primeras crónicas recuerden que estas crónicas medievales van del XI al XIII como muchos de las primeras crónicas en ella el autor se remonta hasta los orígenes del reino de Polonia para justificar y tiene que justificar la 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 dinastía de este Boleslao III bajo cuyo reinado él está escribiendo la crónica y entonces sitúa como el iniciador de la de la de la dinastía a un tal Siemowit que sitúa si medimos por su cronología al menos al inicio del siglo IX entonces nos cuenta el autor que en el ducado de Polonia gobernaba un tal Popiel o Pompil un duque y durante su gobierno de este tal Popiel que luego avanzada la crónica lo va a presentar como un personaje que debe ser castigado que se que es que es un en fin acaba además de una manera horrible rodeado por las ratas una cosa tremenda y es cuando entra la nueva dinastía la elegida verdad pero en este momento hay un duque Popiel que iba a celebrar estaba celebrando la tonsura de su de su hijo la tonsura es decir la ceremonia del corte de pelo que era tradicional fue tradicional entre los germanos y entre los eslavos duró mucho era el momento en que el niño pasaba de manos de las mujeres a manos de los hombres en su educación verdad y le cortaban el pelo celebra una gran fiesta y como es tradicional cuando uno de estos príncipes celebra una gran fiesta lo que hace es repartir comida y bebida a sus súbditos y en ese momento llegan llegan dos dos personajes misteriosos a las a las puertas de la ciudad de Cracovia dice el texto ocurrió entonces que por oculto designio de Dios llegaron allí dos extranjeros que no sólo no habían sido invitados sino que a su entrada en la ciudad habían sido rechazados con injurias ellos entonces abominando de la grosería de aquellos ciudadanos y descendiendo a los suburbios por casualidad y por fortuna llegaron ante la casucha de un arador del citado duque lo tenéis puesto ahí creo en domúncula maratoris ¿verdad? de un arador es decir un hombre que manejaba el arado del citado duque que ofrecía un banquete por sus hijos él aunque muy pobre por compasión invitó a aquellos extranjeros a su casucha y les ofreció con toda amabilidad a su pobreza y ellos aceptando con agradecimiento la invitación del pobre y entrando a la hospitalidad de la cabaña dijeron bien podéis alegrados de que hayamos venido y ojalá por nuestra venida tengáis abundancia de riqueza y honor y gloria por vuestros hijos los lleva a un cuarto y la mujer de este piast que es el que da nombre a la dinastía de Polonia ¿verdad? la mujer de piast le dice tiene una inspiración las mujeres siempre parecen más sabias en estos casos y tiene una inspiración y le dice esto va a traer muy buena fortuna yo creo que estos no son lo que parecen y los tenemos que tratar con mucho respeto porque van a traer fortuna para nosotros y nuestros hijos y efectivamente justifican esto porque los invitan al banquete el pobre el pobre piast tiene celebraba la tonsura de sus hijos también aprovechaba la ocasión ¿verdad? y tiene unos cuantos invitados y tiene un cerdito y un cubito de cerveza que había dado el príncipe y pues empiezan a repartir el cerdito y no se acaba nunca ¿no? y empiezan a repartir cerveza y no se acaba nunca gracias a estos personajes y cuando ven a su hijo Siemovit profetizan que va a ser un gran hombre y se van fijaos que estamos en un ámbito todavía pagano la dinastía de Piast se va a convertir al cristianismo mucho más tarde Mietzko el padre del que encarga la crónica ¿verdad? las crónicas posteriores a estos dos mensajeros que no se identifican ya los identifican sin más con San Pedro y San Pablo pero pero esta que es la primera de todas no los identifica pero tienen una pinta de ser ángeles ¿verdad? de esos bíblicos y fijaos que el tema del arado no está está identificando a la dinastía lo que está es marcando ¿verdad? este es alguien que va a ser relevante lo mismo que ha marcado a Ulises de manera que de manera que parece la referencia al arado no parece tener una justificación pero sin embargo uno puede entender que entre los eslavos esta era una marca que le indicaba al oyente estos van a ser relevantes este va a ser un personaje importante aquí vamos a tener el que el que el que nos va a dar el que va a tener un futuro realmente de de gloria efectivamente su hijo Siemowit va a ser el primer el iniciador de la dinastía de los Piast en Polonia con todo esto llegamos a las conclusiones y podemos decir muy poco pero al menos algo primero hay un motivo literario heredado de la tradición indoeuropea que vincula un héroe y un arado este motivo tiene la función de identificar ante el oyente al héroe al protagonista del relato que es imprescindible para el transcurso de la acción o que va a resolverlo es un marcador interno y externo por esta razón este motivo literario suele estar incluido en relatos que parten de un conflicto o de situación peligrosa que va a ser la que va a resolver este héroe pensad que eso ocurre con Ulises con Zincinato en parte con Mícula que es el que da la posibilidad este motivo está bien extendido en la tradición indoeuropea al menos en la occidental desde luego es claro incluye con seguridad Grecia y Roma eslavos y bastante probablemente también germanos aunque deberíamos decir que entre los eslavos quizá perdura más y con más claridad que entre los germanos las crónicas medievales que se redactan en Europa entre los siglos 11 y 13 incluyen este motivo en un relato sustancialmente común las líneas de relato se elaboran son comunes ¿verdad? en un nuevo relato sustancialmente común tomado de fuentes clásicas tomados de las vitae y tomado de las vidas de santos pero también de las tradiciones populares y de las tradiciones épicas de los pueblos que llegan a ellos los incluyen en todas ellas este relato es el de la selección de un nuevo rey o dignatario cuya legitimidad debe justificarse y uno de los recursos de esta legitimación es la inclusión del motivo del arado como uno de los rasgos que identifican al nuevo rey o al nuevo titular de la sede pero no es el único en las crónicas así como las líneas de relato son comunes el motivo no es el único en las crónicas está también el motivo del pobre que es un sucesor del antiguo rey desconocido etcétera hay un montón de motivos más este es uno más de los motivos que se inserta en un relato sustancialmente común el tema del arado como identificador del rey y es particularmente importante en las crónicas de reyes de dinastías eslavas o de reyes que gobiernan sobre territorios de población eslava o mixtos de población eslava y germánica es decir sur de Alemania sureste de Alemania o oeste de Europa lo encontramos además en las crónicas de la primera época es decir las que están entre el siglo XI y principios del XII hay que excluir a Bamba lo sentimos que es del XIII y es significativo que aparezca atribuido a fundadores de la dinastía situados incluso en época pagana a veces incluso con los presagios atribuidos a una adivina pagana como es el caso de Priemels donde aquí no hay así como en el caso de de Siemowit de Polonia estos dos heraldos estos dos visitantes tienen una pinta de ángeles que no ven en cambio las previsiones de Priemels son puramente paganas es una adivina pagana con todas las características eso implica entonces que hay que dar valor comparativo a la historia del héroe Mikula que para este trabajo de Van Aski y Vick al que yo me refería era marginal la tenía que apartar la historia de Mikula se encuentra dentro de esta misma línea y nos da idea de que estaba esta idea del arado que marca al héroe que identifica al héroe muy muy presente dentro de la tradición eslava y perdura dentro fuertemente dentro de la de la tradición eslava en cambio el motivo del arado en las crónicas de reyes germanos puramente germanos o de territorio exclusivamente germano tiene un testimonio más débil a veces muy claramente secundario como el caso de Ina de modo que podríamos pensar que el motivo del arado además de ser conocido por las fuentes clásicas entra en las crónicas debido al impulso de los eslavos que debían tener este motivo todavía muy vivo en su tradición y con esto termino les agradezco la educación con que me han escuchado todo este rollo muchísimas gracias muchísimas gracias Julia creo que hay pocas cosas que nos gustan más que sentarnos a escuchar historias y hoy era precisamente estar tranquilamente escuchando una historia y otra historia evidentemente ya sabíamos que iba a aparecer el arado sabíamos también que iba a aparecer el héroe detrás del arado y estábamos casi como yo me he sentido un poco indoeuropea no sé en qué momento vital de los indoeuropeos evidentemente pero sí que me he imaginado ese momento de simplemente escuchar una historia y ya saber quién iba a ser el protagonista de toda la narración no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta pero seguro que alguien en el público tiene algún comentario o alguna pregunta que hacerle a nuestra conferenciante un tema que nos ha llevado tan lejos en tantos ámbitos en el espacio temporal también geográficamente nos ha llevado por distintos distintos mundos sigue ahí al fondo Simón que nos ha llevado a la Pues mira, lo anoto porque creo que habría que examinarlo y tratar de incluirlo aquí. Aunque aquí yo iba siguiendo más bien esa línea de relato del héroe Kehara, pero efectivamente está en la misma línea y efectivamente en el mundo iranio es esperable que pueda producirse todavía esta asociación que en el indio no sería tan visible. Yo tengo una pregunta. Pues hazla. Me preguntaba si evidentemente no lo encontramos en el mundo, en el ámbito indio, por las razones que bien has explicado, pero me preguntaba si dentro de los himnos védicos no aparece ningún arado que tenga ninguna función, que pueda desempeñar. Ya sé, como son a veces, como recogen a veces historias que estaban, no sé, se me ha ocurrido que quizá… A ver, el problema de, como sabes, de los himnos védicos es que son himnos, es decir, es difícil que narren. Los únicos que sí están asociados al arado son los dos dioses gemelares, los asvinas, que son también los protectores de la agricultura, etc. Lo que no hay es la asociación del arado a un héroe y lo que sí hay son efectivamente mitos de la enseñanza de la agricultura, pero va a cargo de los asvinas, de estos dos dioses gemelares que representan esa función, esa tercera función de producir bienes, etc. Claro, lo que no lo encontramos en el ámbito de los héroes y cuando lo encontramos está más bien dentro de esas otras historias que tienen que ver con los héroes civilizadores, que para el mundo indio son claramente los dioses. Ahí sí encontramos referencias al arado y al origen de la agricultura, etc. Pero claro, ese es otro motivo. El problema es que arados hay muchos, pero fíjate que en la historia de Sita que hemos comentado se parece más en el detalle a la historia de los soldaditos que nacen del arado de Jasón, que va arando y van saliendo soldados detrás del arado que a este otro elemento. Lo curioso, ya digo, es que en esa historia es el rey el que va a arar, incluso en las historias posteriores va todo solemne. La única razón por la que hay un rey de casta satrilla arando podría ser que estaba marcando el terreno del altar, del sacrificio, que se celebraba, no tenían templos, no construían templos, sino que delimitaban el campo del sacrificio. Pero incluso así, esa tampoco era una función específica del rey, sino más bien del brahman y su mujer. Pero bueno, ahí cabría pensar que podría estar desempeñando esa función que a veces era mixta. Pero es la única razón por la que podría estar un rey de la épica india arando. Por eso es complicado el encontrarlo. Y muchas veces ese arado que aparece ligado a los héroes, en realidad lo que está marcando es el héroe civilizador, el que enseña la agricultura. Y eso, hay un arado, pero es otro motivo literario, porque estos no, estos llevan el arado por ahí, pero no producen nada. No, no son, la historia de estos que llevan el arado no es la de quienes están produciendo unos bienes materiales, o es simplemente, muchas veces no se sabe por qué van a estar ahí con el arado. Bueno, hombre, sí, cincinato es que tiene que ganarse la vida, porque acaba de arruinarse pagando las multas de su hijo, acusado falsamente de asesinato. Pero bueno, siempre hay una relación que es más bien identificadora y no otra cosa. Esa es la cuestión. ¿Sí? En esa línea iba lo que acabo de comentar. Bueno, la presencia del arado, yo al inicio hice una relación de elementos diferentes donde entra el arado. Uno de ellos es la delimitación del recinto de la ciudad. La fundación de la ciudad se delimita el perímetro con un arado. Esa es una función sagrada. Y ese es un mito distinto, ese es el de Rómulo, ¿verdad? Eso es lo que hace Rómulo, delimitar el… Y de esos hay paralelos, hay paralelos muy claros, muy indoeuropeos. Entonces, está el arado, está el surco, pero la función es distinta. Por eso decía que hay que conjugar el elemento formal y la función, porque si no acabamos comparando, metiendo en el mismo saco cosas diversas. Entonces, hay más mitos donde interviene el arado, ¿verdad? Muchos. Vamos, podemos clasificarlos en varios. No sé si puedo dar para atrás a esto con mucha efectividad, creo que no, pero hay una serie de… Al inicio en las diapositivas hay una donde hay varios elementos donde interviene el arado. El problema es que la función es distinta. Y sobre todo que en estos que nosotros analizamos, la presencia del arado es meramente identificadora. Es decir, ¿por qué está arando Ulises? Podría estar recogiendo manzanas o saltando a la patacoja para hacerse loco. ¿Por qué está arando? La única justificación es porque el oyente sabe que el que está arando va a ser el relevante. Es como nos pasa con Zincinato, como pasa con Micula. Y luego eso es lo que heredan las crónicas medievales, donde esa función identificadora ya no es tan clara. Porque lo que hacen los cronistas medievales es elegir. Pero es significativo que en esa elección de motivos que tienen a su disposición, los cronistas medievales tienen las fuentes clásicas, que las conocen, sobre todo las vidas. Y las vidas de santos. Pero tienen también su propia tradición, su propia tradición, la tradición oral de sus propios ámbitos. Y las historias de los cuentos lo conjugan todo. ¿Qué pasa? Que en cada ámbito se va a elegir, cada cronista, los elementos que va a encontrar más significativos. Y por eso es significativo que aparezca en el mundo eslavo. No sé si te he contestado. Yo creo que el problema es que nos vamos a encontrar con muchos arados. Pero la función tenemos que… En la comparación hay que afinar. ¿Verdad? Para no… Porque cuanto más sumemos, menos significativo es. Es el problema de la paradoja, ¿no? Que la decía ya Meillé. Cuanto más agrandemos el campo de la comparación, menos significación tiene. Cuanto más aquilatemos los paralelos, mayor peso comparativo tiene. Por eso tenemos que aquilatar bien. Y, por ejemplo, el papel de Rómulo entra dentro de estos héroes fundadores de ciudades, donde claramente lo primero que se hace es marcar el límite de la ciudad, el límite sagrado. Y eso se hace con un arado. Se marca con un arado. Y hay más que Rómulo. En el ámbito indoeuropeo, muchos. Muchos. Bastantes. Como para ser significativos. ¿Vale? Yo no sé si te he contestado. Suficientemente. Bueno, pues creo que podemos ir cerrando la sesión de hoy. No sin antes, en primer lugar, agradecer a la profesora Julia Mendoza por esta estupendísima conferencia tan interesante y tan enriquecedora. Creo que hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos. Y también les emplazo a la conferencia del próximo día, que correrá a cargo del profesor Guzmán Guerra. Así que, si no ocurre nada más, nos veremos aquí el martes que viene y seguiremos disfrutando de nuestros maestros y maestras. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.